¿Qué es la tarea de un solo hombre? Y sobre todo las sufridas enfermeras, muchas de las cuadras llegarán a un salario hasta de 39 mil pesos con los incentivos. Eso es primero. Yo sé que las jubilaciones han originado un alboroto, pero hoy a las 11 de la mañana el presidente citó al palacio, al equipo de salud del gobierno para regularizar esa situación. ¡Suscríbete al canal!